De que se puede, de que se puede, se puede. Y rodó, y rodó como ya se había previsto la cabeza de Olga Margarita y Díaz de Rico. Y bueno, ya queda Aníbal Montenero con dos huesos. Oye, pues el secretario de Salud, tan polémico todo esto. También, hombre. En lugar de Omar Reynoso Gallegos, pues quedó Jorge Humberto Sánchez Ibarra. Ah, un tipazo el doctor, ¿eh? Sí, sí. Es un tipazazo, ya fue. En esta misma administración del gobierno del estado fue secretario de Turismo, hizo un excelente papel y bueno, me gusta la idea de que él haya quedado como secretario de Salud del gobierno del estado. Nos gusta la idea de quedar en sus manos. Claro, es un tipazo, es una persona sencilla. A mi gran amigo el doctor, un saludo. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué más tenemos? Y el titular del Seguro Popular, en lugar de Jaime Cuevas Tello, quedó Juan González Zapata. Juan González Zapata, también tiene una trayectoria joven, talentoso, con una trayectoria dentro de la medicina. Se fueron cinco y llegaron otros cinco. Órale, bueno. A ver, ¿quién dice yo, verdad? Oye, pero aquí la cuestión está, ustedes son muy malintencionados y malpensados. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que los quitaron? ¿Ellos pidieron licencia o renunciaron porque tienen otra vez? Nadie ha dicho que los quitaron. Se fueron. Tú estás diciendo que porque tenían... Porque ellos pretenden un cargo de elección popular, entonces bueno... Ya salió, ya salió. Dijeron, bueno, vamos a renunciar para dejarle el campo a otro que tenga el tiempo completo y nosotros nos dedicamos a lo que pretendemos, que es la polaca. ¿A qué aspirará Olga Margarita? Pues en ella no se ha llenado de toda la política, ¿eh? Del que se oye es de Omarcito, ya ve las bardas, Omar es mi amigo y creo que pretende ser candidato a la presidencia municipal de BDB. Oye, pero es Omar también, puede ser Omar Reynoso o Omar Canovas. O también Jaime Cuevas. Jaime Cuevas ya fue. Omar Fierro también. Omar Fierro. Omar Bravo de la Chivas, etcétera. Sí, no sabemos qué Omar, pero... Y algo que me dejó impresionado, me dejó anonadado, fue la gran multitud de gente que se presentó el pasado fin de semana en el Teatro del Pueblo, donde estuvo Manuel Pérez Cárdenas. ¡Úrale con el movimiento! ¡Impresionante! Muchisísima gente, un mar de gente. ¿Se juntaron muchos? Sí, bastante. Dije, bueno, pues Manuel Pérez Cárdenas es de los más debiluchos. Y no, me di cuenta de que no, que tiene su gente. ¿Manuel Pérez Cárdenas es del PAN? Es del PAN. Yo sabía que el PAN trae un aso bajo la manga, fíjate. Oye, ¿pero qué hay con la alianza? No, pues está medio raro esto, porque andan midiendo fuerzas. Por ejemplo, Guadalupe a Costa Naranjo. También ya vimos la gran cantidad de gente que congregó, Manuel Pérez Cárdenas. La que me tiene intrigado es Doña Marta. Doña Marta, ¿qué, qué? La canción, Doña Marta, Doña Marta quiere ser, Doña Marta quiere ser, quiere ser gobernadora. Una excelente mujer, Doña Marta. ¿Por qué no hizo? Le mando un saludo, Martita. ¿Por qué no hizo su evento? Ella explicó, pues, que era en solidaridad. ¿Estás tratando de dar a entender que no lo hizo por...? No, 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 yo no entiendo. Yo no entiendo, yo no entiendo, yo no entiendo por qué no hizo, yo no entiendo por qué no hizo su evento, ¿no? Doña Marta, no sé si por qué mejor no cumplió, pensó que no iba a cumplir las expectativas. ¿O fue realmente, realmente en solidaridad al evento que pasó? ¿Qué dijo? A ver, a lo mejor me apontó ya el Lupe Costa Naranjo. Unos contigo y otros contigo. Y entonces aquí, aquí con la cuestión de la alianza, yo no sé cómo le van a hacer. Si va a hacer alianza entre el PRD y el PAN, pues realmente, realmente está incógnita, ¿no? Doña Marta, que no dudamos que al menos mujeres la siguen, por muchas, ¿no? Con boca, con boca, con mucha gente. Y aquí nada más una cuestión, con todo respeto, con todo respeto, para los que hacen ese tipo de movimientos, que ojalá, ojalá y pudieran organizarse de mejor manera, porque si recordamos el evento... ¿De cuál evento estás hablando? El de Pérez Cárdenas. Ah, del pasado fin de semana. Pasado fin de semana. Este, si recordamos el evento que le hizo, por ejemplo, Roberto Andoval con la cabalgata. Este, yo recuerdo que detrás de la cabalgata venía la Brigada Blanca recogiendo toda la basura y limpiando todo lo... Inclusive cuando terminó el evento, pues obviamente, ¿verdad? Este, y yo sí le pediría a los que hacen ese tipo de eventos, a Costanaranjo, a Doña Marta, a Pérez Cárdenas, a... ¡¿Qué les piden, baby, me tienes desesperado?! Que les piden que hagan el evento, pero que también, que también, este, junten la basura. Que recojan su basura. Que se cojan su basura, ¿no? Claro que sí. Claro, van a decir que es obligación del ayuntamiento y todo está bien, pues se tienen que levantar. Pero eso quiere decir mucho, ¿eh? Porque un punto de vista así, directo, pues les beneficiaría en su momento, ¿no? Bien, todo haciéndose los preparativos para el próximo torneo de sembrino de básquetbol en Ruiz, el mejor de todo el país. Internacionalísimo. Del 26 al 30 de diciembre, el torneo de básquetbol de Nayarit, el último de la administración de mi compadre Martín Mejía Soria. Va a estar de primer nivel. Que se vaya mal el torneo en honor a... a Wicho Rodríguez y a Penelomán. Va a llevar el nombre de... ¡Allá en Ruiz! ¡Allá en Ruiz nos vemos! ¡Allá en Ruiz! ¡Allá en Ruiz! ¡Del 26 al 30 de diciembre, el mejor torneo de sembrino de básquetbol! ¡Vamos a ir a una pausa! ¡Y regresamos! ¡Raudi Veloz, cual tortuga, aquí, a la matraca! Oye, tenemos que ir ahí al básquetbol. Claro, claro. Ahí, agarrarnos un básquetbol. La matraca, la matraca, la matraca, la matraca, la matraca.